Tal vez usted cada fin de semana se dé el lujo de salir a pasear a la carretera nacional o al parque con sus niños o simplemente a la plaza Morelos a comer unos churros pero hay otras personas que no lo pueden hacer porque tienen capacidades diferentes pero para todo hay solución, Don Luis modificó en su taller un automóvil para transportar esas personas que piensan en salir mínimo a pagar el recibo del agua de la luz o del gas, con varios miles de pesos adaptó un elevador hidráulico a una camionetita de cuatro cilindros el cual con toda seguridad podrá subir al discapacitado con la finalidad de llevarlo a donde él quiera Mi interés es que todas las personas discapacitadas tengan acceso y tengan la posibilidad de salir y llegar a su casa con la facilidad como cualquier otra persona que no sufre ninguna discapacidad que puedan salir todo el tiempo y que no estén marginados Don Luis Gerardo tiene la esperanza de que el Monterrey se obtenga esa cultura de ayudar a transportar a esas personas que en ocasiones no salen de su casa o de su recámara porque no existe ese medio de transporte que lo puede llevar a su destino Con sus cinturones bien puestos y una excelente visibilidad, el pasajero puede disfrutar de un buen viaje sin que le pida nada a otro vehículo Todos estos implementos, las aplicaciones que tienen han sido probadas, han sido probadas a choques a 80 kilómetros por hora con la seguridad que tiene, no tiene ningún riesgo la persona que va viajando en el vehículo Luis Gerardo Picone ya platicó con los altos mandos de la Agencia Estatal del Transporte para que se utilice como el cotaxi en la ciudad o como un medio de transporte para las clínicas o hospitales o simple y sencillamente para su uso personal Definitivamente una muy buena opción para que esas personas con capacidades diferentes disfruten de un paseo en familia Ernesto González